Bueno, en España, ¿qué pasó en España? ¿Rebotaron paraguayos? Son 18 los paraguayos que en lo que va del año ya fueron enviados de vuelta aquí a nuestro país porque España rechazó su ingreso al territorio. Hace unas semanas les informábamos que se había registrado un notable aumento de la cantidad de paraguayos rechazados que al llegar al aeropuerto de Barajas en Madrid se les decía que no podían ingresar a España. Y en lo que va de este mes, en este mes de enero ya se rechazó el ingreso de 18 paraguayos que decían que no contaban con los documentos correspondientes o que les estaban pidiendo las autoridades de migraciones. Y ante esta situación, la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados reitera a todo aquel que tenga intención de viajar a Europa que debe tener presente que actualmente corre el riesgo de ser rechazado en los aeropuertos de cualquier país de la Unión Europea por no cumplir con todos los requisitos migratorios antes de viajar. En caso de alegar condición turística, se están exigiendo la tenencia de visa o carta de invitación. Entonces, si supuestamente van como turistas, igual van a necesitar una visa o carta de presentación, el pasaje de ida y vuelta, además hoteles o pensiones ya reservados y monto de dinero suficiente o necesario para la manutención del visitante de acuerdo a la estadía que debe coincidir con el pasaje de retorno. Es decir, si piensan invertir dinero en un pasaje para tratar de conseguir algún tipo de trabajo en España, tienen que llevar a donde sea prestada la plata y después devuelven una vez que llegan ahí si su intención no es ir de turismo y no tienen ese dinero. Porque justamente las autoridades migratorias no quieren que vayan los inmigrantes a trabajar porque ya están con muchos problemas que no tienen trabajo ni para los propios españoles. Entonces, están rebotando aquellas personas que ellos consideran que no tienen aspecto incluso de turista. Porque el encargado de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados había dicho que tienen que ir bien vestidos, que aunque sea inviertan en ropa, ¿verdad?, para que no parezca que se van muy necesitados, que tengan linda ropa, lindos zapatos, una buena cartera, porque si tienen pinta de que ya van muy necesitados para trabajar, no les van a dejar entrar. Así que tiene mucho que ver también el aspecto con que viajan, decía justamente el encargado de la Secretaría de Desarrollo, en base a los testimonios de las personas que fueron rebotadas. Entonces, tienen que llevar todo eso que están exigiendo y aparte tener un buen aspecto de viaje, prestar alguna buena ropa y después en todo caso se devuelve para que los de inmigraciones no pillen.